Quiero platicarte lo que me pasó cuando vi a la niña que me cautivó No supe como robar su corazón y al tocar sus cuerdas me inspiró Yo quería decirle que al verla pasar algo en mi muy dentro se te va a alpitar Pero las palabras no podían llegar solo de mirarla me puse a temblar Pero al tocar en mi violín no pudo más y tuvo que voltear Me sonrió con ilusión cuando en sus cuerdas toqué esta canción Pero al tocar en mi violín no pudo más y tuvo que voltear Me sonrió con ilusión cuando en sus cuerdas toqué esta canción Yo quería decirle que al verla pasar algo en mi muy dentro se te va a alpitar Pero las palabras no podían llegar solo de mirarla me puse a temblar Pero al tocar en mi violín no pudo más y tuvo que voltear Me sonrió con ilusión cuando en sus cuerdas toqué esta canción Pero al tocar en mi violín no pudo más y tuvo que voltear Me sonrió con ilusión cuando en sus cuerdas toqué esta canción Pero al tocar en mi violín no pude más y tuve que voltear Me sonrió con ilusión cuando en sus cuerdas toqué esta canción No pudo más y tus el